Bueno, primer bloque de día 8 está con nosotros Griselda Valdata, ex legisladora o legisladora, mandato cumplido para ser más exacto. Así dicen. Diputada nacional, que me parece ha sido una de las grandes sorpresas, si se quiere, entre las listas de candidatos, porque tenemos entendido, salvo que modifique su decisión de aquí el sábado, que no va a participar al menos dentro de las listas. ¿Cómo le va Griselda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haber reído. No, muchísimas gracias. Lógicamente que uno está discutiendo hasta último momento, como vos decías, prácticamente yo formo parte de un sector dentro de la coalición cívica que pretendía disputar el tema de las pasos, pero me parece que hemos desistido de esa decisión. Hay ya una lista que representa la coalición cívica ARI, y en términos generales creo que la decisión de no participar en las pasos tiene que ver con un trabajo que vinimos haciendo desde hace un tiempo, tratando de pujar dentro del partido y fuera de él, para tener un acuerdo político con otras fuerzas que pertenezcan al mismo pensamiento, con los mismos principios, y eso se abortó de manera tal que lamentablemente Córdoba no vamos a poder ofrecer a la ciudadanía lo que sí nuestro partido y otros han podido hacer en Capital Federal, en provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo, en provincia de Buenos Aires, que es la conformación de un gran frente donde confluyan todos aquellos espacios que ideológicamente se sientan identificados, digamos. Más allá de los matices, creo que nada nos diferencia con el socialismo, con Libre del Sur, con... de hecho se llegó a esas alianzas. Ha tenido críticas esa alianza en Capital Federal puntualmente, a ver, hay quienes dicen que Lilita Carrio y Pino Solanas no precisamente tienen demasiadas coincidencias ideológicas, usted me dirá que tal vez sí, porque evidentemente han llegado a un acuerdo, pero digo, ¿es un acuerdo que va más allá de lo estrictamente electoral? Bueno, es un acuerdo que nosotros, la enorme mayoría de la fuerza política y de las fuerzas políticas que lo conforman, tienen la expectativa, ¿no? Si esto es solo un acuerdo electoral y después no se trabaja fuertemente en la construcción de un espacio con esas características y en consolidar el espacio, digamos, va a ser un intento fallido. Por lo menos en la línea en la cual me encolumno, que es la de Alfonso Prat-Gay, Donda, Gil La Vedra, en ese espacio político nosotros venimos trabajando ya desde hace un año y medio, hemos tenido acuerdos, inclusive parlamentarios, cuando yo estuve trabajé mucho con Pino en ese sentido, con muchos proyectos, fundamentalmente aquellos que hacen a infraestructura vial y ferroviaria, tenemos, pensamos lo mismo, hay acuerdos de conducta porque dentro de estas candidaturas, digamos, en el caso de Lilita y de Pino puede ser más acuerdo de conductas que ideológicos, pero en el resto coincidimos absolutamente y la responsabilidad política de la dirigencia hoy, y yo lo volqué en un artículo que se publicó en un matutino local hace un mes, tiene que ser esa. Primero, ofrecer una alternativa a la ciudadanía que no esté dentro de lo que es la centro-derecha o del PJ, por un lado, pero por otro lado también con criterios de consolidación y de construcción de poder, porque de lo contrario los acuerdos electorales ya los tuvimos en el 2009 y la verdad es que no resultaron. Valdata, la última elección importante en la que participó Lilita Carrió, una de las referentes de este espacio, fue realmente muy mala a nivel electoral, incluso muchos la dan por terminada en cuanto a su carrera política, vuelve ahora a someterse a las urnas, ¿ha habido un cambio profundo, puertas adentro de la coalición cívica, alguna reformulación de lo que tiene que ver con la propuesta, o cree que los tiempos políticos le dan una nueva oportunidad a este discurso que ustedes llevan adelante? Yo particularmente creo que en las últimas elecciones la ciudadanía nos castigó, en términos de decir vamos solos, no construimos ningún espacio un poco más amplio, un poco más plural, porque los principios, las conductas, las convicciones, los ideales siguen siendo lo mismo. Creo que hubo un reconocimiento, un justo reconocimiento a todo un trabajo que Carrió viene desarrollando desde hace mucho tiempo, esto por ahí la gente dice, y denuncia pero nunca sale a la luz, me consta que las denuncias que ha llevado adelante la coalición cívica, algunas de ellas las he firmado, siempre lo hicimos de manera muy responsable, con mucha documentación y con mucho elemento. Entonces hubo un reconocimiento, a partir de un hecho fortuito que fue un canal de televisión o un periodista, pero a un trabajo que durante años se viene realizando. De todas formas creo que esta elección tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, someterte nuevamente para que los ciudadanos vuelvan a confiar o no en vos, pero fundamentalmente dando muestras claras de que tenés vocación de poder. Tener vocación de poder significa construir poder, sostenerlo, en todo espacio, inclusive en el mismo peronismo hay tensiones permanentes, hay que saber superar esas tensiones, las tensiones se dan, y hay dos cuestiones, cuando desde lo ideológico hay coincidencia, y cuando hay acuerdos de conducta lo demás debe ser resuelto. Y los liderazgos, digo liderazgos a nivel nacional de todas esas fuerzas políticas, deberán madurar de una vez por todas, saber cómo resolver esas cuestiones, y fundamentalmente estrechar esfuerzo a los efectos de consolidar. Yo veo un país en el futuro bipolar, digamos, con dos grandes polos, es mi aspiración por supuesto, tengo una larga militancia en la centro izquierda, y a mí me parece que hoy la sociedad tiene que poder optar entre dos grandes espacios, centro derecha y centro izquierda. Después tenés los extremos de ambos también, que también tienen que participar de la vida política, y lógicamente con un rector en ambos espacios que sea de conductas en el ejercicio de la gestión. ¿Qué cree entonces en la posibilidad de un frente realmente amplio de distintas fuerzas en la oposición? Digo, de cara a 2015, aunque falte todavía más. Yo creo que estoy hablando de cara a 2015. Algo similar a lo que pasó en Venezuela en la última elección. No sé si en Venezuela, porque no sé si ese, digamos, lo de Venezuela o lo de Caprile fue realmente la expresión ideológica. A mí me parece que lo de Venezuela fue más un amontonamiento de la oposición contra un gobierno fuerte, nos guste o no nos guste, compartamos un montón de cosas, pero me parece que fue... No es lo que está pasando aquí. Yo creo, no, lo que pasa es que cuando hay amontonamiento de la oposición, yo no estoy de acuerdo con eso, eso tiene una corta duración, digamos. Vos no podés mezclar pensamientos ideológicos tan dispares, ¿no? Y más allá de que, inclusive el liderazgo de mi fuerza política, que es Lilita, ella siempre está hablando de una cuestión pre-ideológica, yo particularmente eso no lo comparto, creo que hoy, cómo ves el rol del Estado y cómo ves el compromiso del funcionario público frente a problemas serios que tenemos, que es pobreza, fundamentalmente inseguridad y calidad educativa y distribución de las oportunidades, a mí me parece que acá no es el mismo pensamiento que puede tener la derecha, por más que sea gente que tenga brillante conducta en el ejercicio de su función, digamos. Gabriela Michetti, por dar un nombre del PRO conocido a nivel nacional, es una persona que la conozco desde hace mucho tiempo y es muy honesta. Ahora, la verdad que yo me puedo sentar a discutir con ella, sí, acuerdos y políticas de Estado, pero precisamente en ese debate ideológico que podemos tener, ¿no? Pero no acordar para ir juntos... No, no es de fondo, por las distancias ideológicas. Valdate, ¿qué pasó en Córdoba? ¿Por qué no se pudo transpolar esta alianza que se dio en otros distritos aquí? Córdoba es particular... Por resistencia propia de la coalición cívica, de otros partidos, ¿con quién le hubiera gustado? ¿Le parece que podrían haber coincidido en algunos puntos básicos para... La verdad es que no puedo interpretar a las otras fuerzas políticas, uno a duras penas interpreta su propio espacio, ¿no? Pero, digamos, yo esperaba que esta elección, y reitero, también, con miras al 2015 en la provincia, hubiera habido un gesto de grandeza por parte de quienes forman el espacio FAP, por parte de la UCR, que sabemos que, digamos, tiene también sus conflictos internos, pero, digamos, coalición cívica, FAP, dentro del FAP sabemos que está Libres del Sur, Proyecto Sur, aunque no tengan personería en la provincia y demás, la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y Social. A mí me parece que no tenemos grandes diferencias y me parece que hubiéramos debido a habernos ofrecido, con una lista única, en esta oportunidad y también de caras a las elecciones de 2015. Córdoba es particular, digamos, el radicalismo en Capital y en Provincia de Buenos Aires prácticamente es un partido en extinción, acá es un partido fuerte, hoy está disputando prácticamente al PJ el primer lugar, entonces, bueno, son características políticas que por ahí imposibilitan que uno pueda avanzar en algo que... Es un acuerdo un poco más amplio. ¿Y cómo ha quedado finalmente conformada entonces la lista? ¿Ya está definida la coalición cívica? Sí, sí, bueno... O al menos los primeros lugares... No sé en realidad cómo está conformada esa lista, porque yo pertenezco dentro de ese espacio, a un espacio opositor, dentro del mismo partido, pero la encabeza, y eso ya lo ha venido a decir Carrió a Córdoba el doctor Cucuy. De todas maneras, quienes estamos en una fuerza política y no presentamos en las paso candidaturas, obviamente que vamos a trabajar, y eso es una responsabilidad partidaria para la fuerza política en la cual nos sentimos contenidos, obvio. ¿Cómo está analizando ustedes el interés? Pasa más tiempo en Río Cuarto, digo, ahora que está un poco más tranquila, digamos. No sé si más tranquila, porque la verdad es que recorro la provincia como si fuera candidata, pero bueno, eso es la característica y la verdad es que a uno le gusta hacerlo. ¿Y cómo se ve desde su espacio y desde el interior particularmente, la actual situación de la provincia, cómo viene llegando adelante estos primeros años y medio del problema de la SOTA? Bueno, digamos, históricamente todo el mundo sabe que soy muy crítica, absolutamente crítica de la gestión del doctor de la SOTA, inclusive de la misma gestión de Cháreti, sin dejar de reconocer algunas cuestiones interesantes que además lo han logrado colocar en un espacio muy reconocido por la gente, digamos, uno no va a desconocer la voluntad popular en ese sentido, pero yo siempre digo que la gestión del doctor de la SOTA es una gestión con una carga demagógica muy grande, muy grande, y que en términos de gestión, yo cuando hablo en términos de gestión, hablo en términos de infraestructura vial, provincial, porque no tiene la culpa del desastre que es la nacional, en infraestructura energética, No se ha visto usted que tanto viene reclamando por la ruta 158, ¿no está así? 158, 36, que es la que transito, 19, ahora están haciendo algo. No se han visto cambios, ¿no?, con el tema de la tasa vial, etc., digo, en el interior, no necesariamente en las rutas más grandes. Bueno, es que la tasa vial ha sido creada específicamente para atender la problemática de las rutas provinciales, y las rutas provinciales, salvo el dinero que siguen poniéndole a la ruta del cuadrado, porque es una ruta, digamos, indebidamente construida, se deterioró a muy poco tiempo, y sí, algunas mejoras en la parte de las sierras, pero en el resto, casualmente, el sábado, fui desde Río Cuarto, pasando por Río Tercero, Laguna Larga, y las rutas provinciales están con un déficit, ni qué hablarla, que va de Río Cuarto a Chiras, y así sucesivamente, y vos vas a tocar un tema hoy que es muy sensible, digamos, que es el tema habitacional, y la verdad es que Córdoba también nació, pero Córdoba tiene un enorme déficit. Entonces, digo, hay problemas de gestión, más allá que digan que ahora tenemos que sonreír todos, y la campaña va a ser en base a sonrisas, a mí me parece que Córdoba no tiene muchas cosas por las cuales sonreír. La última, no quiero despedirla, sin antes pedirle alguna consideración respecto al inminente fallo de la Corte, en esto que el gobierno llama la democratización de la justicia, y desde la oposición en muchos casos se critica muy mucho. Sí, la verdad es que nosotros hemos tomado oposición, usted que viene de estar trabajando allí. Sí, nosotros hemos tomado oposición, no hay democratización de la justicia, si es que la justicia no se acerca al que no la tiene, que es los sectores más postergados, los sectores populares, y fíjate que yo venía diciendo democratizar la justicia y recordaba las leyes de reforma política que nunca llegaron, la reforma política es una manera de democratizar el sistema, y para terminar, quiero dejarles una reflexión que los otros días escuchaba a un colega tuyo también, y me recordé esto, año 2009, elección diputados nacionales del Frente para la Victoria. Kirchner, en primer lugar, que no fue nunca a la Cámara, solo 10 minutos para votar la ley de matrimonio igualitario, nunca fue a la Cámara, ni formó comisiones, ni nada. Segundo lugar, Nacha Guevara, que cuando fue le dijeron estas son las oficinas que usted tiene, o el despacho, ah no, esto no es lo mío, no me gusta. Las famosas candidaturas que estimó la ley. Tercero Scioli y cuarto Massa. Digo, si nosotros queremos mejorar el sistema de partidos, el sistema democrático, hay que ir por una reforma política en serio, y no tanto preocuparnos por democratizar la justicia, que democratizarla sería traer la justicia hasta los más pobres, que son los únicos que de última sufren la injusticia. Gisela Valdata, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, la despedimos, nos vamos a una breve pausa nosotros y cuando regresemos nos metemos de lleno nuevamente en otro de los bloques de día 8. Música 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 ¡Gracias!